Señoras y señores, buenos días, hoy es jueves y estas son las noticias. Berri azota Jamaica con vientos destructivos y deja al menos siete muertos en el Caribe en su trayecto hacia la península de Yucatán, donde hoy golpeará. Además, preparan acciones en salud para atender posibles riesgos ante la cercanía del huracán Berri al territorio mexicano. El gobierno está en alerta máxima. También hoy Yucatán entrará en una alerta, en un peligro extremo, alerta roja. Desde hoy se estarían cancelando clases, se suspende el trabajo y a partir de las seis de la tarde se restringe el transporte público hacia Iconosur. Seguramente por la noche ya estaremos en el código rojo, alerta roja. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Placer como siempre saludarles. Hoy jueves 4 de julio estamos transitando el día 186. Faltan 180 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un jueves de enfoque. Vámonos de lleno a la información meteorológica. Mucha fortaleza para hoy, para todos nosotros. Seamos inquebrantables. El Servicio Meteorológico Nacional me reporta esta mañana que el ciclón Berri estaría tocando tierra hoy en las costas de Quintararó, finalmente este jueves, entre las 11 y 12 de la noche y en las primeras horas de mañana viernes por la madrugada, entre quizás las 2, 3 de la madrugada entrando a Yucatán por Iconosur. Todo puede cambiar, puede ser más lento, puede ser más rápido. Se advierte que el impacto con mayor fuerza en Mérida sería a causa de la presencia del semicírculo peligroso de este sistema en esta zona, la tarde-noche de mañana, para salir por las costas de Celestún, por la noche, para adentrarse a las aguas del Golfo de México y volver a fortalecerse. El huracán Berri es más que un ciclón, es más que un huracán peligroso. Es un ciclón que tiene sorprendidos a todos los metrólogos del mundo porque en pocos días se intensificó rápidamente, pasando de una tormenta tropical a huracán de categoría 5 velozmente. El máximo poder destructor de un ciclón, incluso estableciendo récords en una tormenta que ha crecido tanto. La sorpresa de esta mañana de jueves es que disminuyó su velocidad, se volvió más lento en torno a su traslado, lo cual lo hace más peligroso y devastador. Es decir, tardará más de lo previsto en llegar, en golpear a la península de Yucatán, pero como se mueve lento, su tiempo de traslado sobre Yucatán podría ser incluso agresivo. Al no perder fuerza y avanzar más lento, se pronostica que impacte en categoría 2 entrando por el sur de Tulum para penetrar, quizás en categoría 1, la península de Yucatán, cruzando al sur de Mérida con una tormenta tropical entre las 3 y 6 de la tarde de mañana viernes con vientos de 120 kilómetros por hora. Sigue siendo, por supuesto, peligroso. El centro del huracán Berry, de categoría 3 en escala Saffer-Simpson, se localiza esta mañana de jueves a 705 kilómetros al este sureste de Tulum, Quintaró. Se está acercando, presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, ráfagas de hasta 240 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el este-noreste a 31 kilómetros por hora. A partir de hoy jueves, las bandas de nubosidad de este huracán Berry ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo, lluvias puntuales intensas en Yucatán, lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y lluvias puntuales fuertes en Tabasco y en Chiapas. Ráfagas de viento de 120 kilómetros a 140 y un oleaje de 2, 4 o hasta 6 metros de altura en las costas de Yucatán y Quintarón. Estemos preparados. Vamos ahora a la información internacional. El huracán Berry pasó de Jamaica, golpeó a Jamaica, trayendo fuertes vientos y lluvias luego de que la poderosa tormenta de categoría 4 dejó al menos 7 muertos e importantes daños en el sudeste del Caribe, además de continuar su peligrosa ruta, caprichosa ruta, hacia nuestro territorio mexicano. Las lluvias y los fuertes vientos que azotaron la isla durante horas, mientras los residentes hacían caso al llamado de las autoridades de refugiarse, protegerse hasta que pase esta tormenta, gran parte de la capital se quedó sin energía eléctrica. De acuerdo con el último boletín de la Agencia Metrológica de Jamaica, están previstas todavía fuertes lluvias totales de 100 a 200 milímetros y peligrosas marejadas ciclónicas que siguen elevando los niveles del agua hasta 2 o hasta 3 metros, mientras que el huracán ha comenzado a salir y está avanzando al estado de Yucatán. Ante estos pronósticos y la advertencia de que el impacto de la pared del ojo del huracán será significativo, el gobierno de Jamaica declaró la isla en zona de desastre durante los próximos 7 días e impuso un toque de queda. Todos, absolutamente todos los refugios han sido activados, incluyendo el instalado en el estadio nacional, esto fue confirmado por el director general interino, cuyos últimos datos no reportan unas 500 personas protegidas, alojadas en estos albergues. En tanto, el primer ministro de Jamaica ha informado que se dio una orden de evacuación y está vigente para áreas propensas todavía a inundaciones y deslizamientos de tierra, tanto aquellas situadas al nivel del mar como en las cercanas a barrancos o vías pluviales. Es una situación de emergencia la que todavía se vive. Vamos ahora a la información nacional también importante. El gobierno de la República y México, a través de la Secretaría de Salud, ha anunciado ayer acciones para atender riesgos de este posible impacto del huracán Berry en las costas mexicanas. La dependencia federal señaló que se está trabajando en coordinación con los servicios de salud de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, del estado de Chiapas, también Campeche, por supuesto, Quintana Roo y Yucatán. Todo esto es para brindar atención inmediata tras las emergencias que se puedan registrar por el paso del huracán Berry. Se definen acciones oportunas e integrales que incluyen, por ejemplo, atención médica, vigilancia, prevención y control de riesgos a la salud, atención a la salud mental, comunicación de riesgos y promoción también de la salud. A partir del día de hoy, ha confirmado el gobierno de la República, en cada entidad se están movilizando equipos, los cuales están compuestos por un coordinador, un operativo y un residente quienes se integran a estos comités estatales para el tema de la seguridad en salud y a los comandos operativos para proteger el tema de la seguridad en torno a la salud. Se ha dado a conocer. Vamos ahora a la información importante local desde Yucatán. Hoy, Yucatán amanece en una alerta amarilla. En las próximas horas se estará decretando alerta naranja y por la noche quizás de hoy todo el estado de Yucatán estará en la fase de peligro extremo. Alerta roja. Anoche, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila, anunció medidas extremas para la protección y seguridad de cada uno de los habitantes en el estado de Yucatán. Para sintetizar este mensaje del mandatario, le quiero platicar que se dieron tres anuncios importantes. Finalmente, creo que es lo más que se puede destacar. Punto número uno. Desde hoy quedan suspendidas todas las clases en absolutamente todos los niveles educativos en el estado de Yucatán a partir del día de hoy hasta nuevo aviso. Punto número dos. Se suspenden las labores económicas no esenciales, es decir, el trabajo, a partir de hoy jueves a las seis de la tarde y hasta nuevo aviso. Punto número tres. El Servicio de Transporte Público de Pasajeros suspenderá sus rutas desde Mérida hacia el Cono Sur a partir de hoy jueves a las seis de la tarde. Adicionalmente, el gobierno del estado de Yucatán advirtió anoche que es muy importante protegernos, proteger vidrios y ventanas, guardar objetos que puedan ser lanzados por la agresividad de estos vientos, revisar nuestros techos, limpiar azoteas, limpiar desagües y coladeras de las casas y las calles para evitar o prevenir inundaciones. Si siente que su hogar no es seguro o vive en una zona vulnerable, acudan con un familiar o pueden incluso llegar a uno de los 1,170 refugios temporales que han sido ya habilitados en Yucatán. También es muy importante tener alimentos no percederos, agua potable y artículos de emergencia como linternas de batería, radio y, por supuesto, un kit de primeros auxilios. También el gobierno ha dado a conocer, por precaución, se recomienda guardar los documentos personales y los de la familia en una bolsa de plástico para evitar que finalmente se vayan a mojar. Damas y caballeros, hasta aquí con la información, el decreto de este jueves y hoy lo quiero hacer de forma especial. Diferenciemos dos palabras, ¿qué pasará o qué haré? El que pasará solo nos va a aterrorizar, el que haré nos previene. Oraciones para todo nuestro sureste mexicano. Ánimo. Muy buenos días.